¡Suscríbete al canal! Si atrás tengo, yo qué sé A la Torre Eiffel, como si estuviera en París En cualquier lado, ¿qué hace este pelotudo acá? ¿Vos qué haces? Uno abajo Vení para acá con Chudo Hola ¡No! ¡No lo quería matar! ¡Quería picar el árbol! Bueno, pero a lo que estábamos Me puedo poner acá Y puedo hacer como cualquier cosa O sea, atrás mío puedo hacer que tenga una Torre Eiffel Que yo qué sé, que estoy en el espacio Ahora que tengo a Drake y yo ya al lado mío O sea, puedo hacer cualquier cosa Es más, se me acaba de ocurrir tremenda idea Pará, primero mato a ese Ok Se me acaba de ocurrir tremenda idea Puedo hacer como un noticiero, ¿no? ¡Sprint News! No, listo, hay que empezar a grabar esto ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video ¿No entendés que es mi loot? La puta madre Al fin llegué, la puta madre No llegaba más Tres años para llegar a este estudio de mierda Uh, pero que lindo que está Ok, vamos a limpiar todo el croma Esto por acá ¿Por qué? ¿Por qué mierda había un cofre acá? ¿Viste? Bueno, no importa Vamos a romper esto, esto y esto también Bueno, ya está todo listo Empezamos en 3, 2, 1 ¿Está mal aire? Hola a todos y sean bienvenidos a la primera entrega del programa Spring News Transmitiendo de los estudios de túneles tortugosos Hoy no tenemos ninguna noticia importante que contar Así que queríamos agradecer a todos los televidentes Que nos están observando de distintas partes del mapa Y bueno, sin nada más que decir Vamos a pasar con el clima Hola, soy Roberto Y les vengo a dejar el culo abierto No, mentira, les vengo a decir el clima Como pueden ver Va a haber una tormenta en todo el mapa Así que no salgan de sus casas Vamos con el móvil en vivo Hola, estoy en la tormenta XD Y bueno, nada Estoy en la tormenta ¿Qué querías? Que haga una voltereta, boludo Bueno, como muchos ya sabrán La anterior semana Hubo una lluvia de meteoritos por todo el mapa Dejando varios lugares destrozados Uno de los más afectados fue Dusty Donde se quedó un cráter gigante Acá les vamos a estar mostrando imágenes de Endron Y bueno, además Este meteorito traía una sustancia rara Una piedra rara Antigravedad Que acá les vamos a estar dejando unos videos de Espréndeme C Para que puedan observar Oh my god Casi conejo de mierda Casi Uh, chabón Eh, ¿ya estamos en el aire? Sí, pelotudo Uh, ya fue Pintó un baile improvisado Chabonino, vimos Uh, qué programa de mierda Mirá, mirá Vamos a hacerle la Matrix Fuck Uh, casi me mata, boludo Qué amigos Quedó yo y otro tipo Escuché disparos por acá Uh, lo maté ¿Qué onda? Bueno, muchachos No sé cómo gané esta partida Pero Un saludo para YouTube Dame una cerveza Mi compa Un vino tinto Tu compa Vino tonto Le pesa No ser distinto Qué punk, qué pan Qué tal Papá Te traje Rap estricto Pa' que no vengas a hablar Y criticarme Todos los ritmos Saco de todo Yo no me limito Me escribo Me grabo Lo suelto en el micro Y me cago De risa De todo Panorama Se cree muy bueno Solo tienen fama Salas diferencias Yo no me hago drama Me hago Yo no me hago